Bueno, en primer lugar decir que no hay ninguna violación al tratado, que le quede la tranquilidad al pueblo de México, que no estamos incumpliendo ningún compromiso, que cuidamos desde el inicio del gobierno, no comprometer del petróleo. Pasó el tiempo, ellos no querían informarle al presidente Trump porque consideraban que se iba a agravar la situación, al final tuvieron que decirle y la respuesta del presidente Trump fue de que se aceptara lo que nosotros proponíamos. Y por eso el capítulo se limita a dos párrafos, sería hasta importante que se pusiera. Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos de los hidrocarburos. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía. México se reserva su derecho soberano de reformar su constitución y su legislación interna. Es increíble cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros que con estos entrevistas. Son procedimientos que están establecidos. Es una consulta para establecer comunicación, aclarar cosas que va a llevar 75 días y luego si no se está de acuerdo se va a un panel internacional. Te voy a aprovechar a informar el día 16 de septiembre, el día de nuestra independencia sobre este asunto. No vamos a informar antes. Ese día. Es que esto tiene que ver nada más con el petróleo. No tiene que ver con la comercialización o con el comercio. ¿Cómo no va a tener que ver si la energía eléctrica se produce en su mayoría, en su mayor cantidad, con gas? Pero además en los procedimientos se establece también que no existe violación. Cuando un gobierno legalmente establece la forma en que deben de explotarse sus recursos naturales.